Promocionando, ya estábamos en pláticas para llevar al Hijo del Santo ahí al car de crash, a gente del AAA, creamos una lucha donde era pagano y yo un líder contra otro luchador independiente de nombre Draco y yo, igual para ir para el car de crash. O sea, creo que la idea es estar preparado para cuando se lleguen esos enfrentamientos. Sea una estrella de televisión, alguien con una gran lona recorrida, o igualmente alguien novato que va iniciando, hay que estar siempre preparados. Definitivamente. ¿Y qué crees? ¿Alguien regresó? Que John Crazy quiere que le des la revancha, dice. Ahí está, por ahí está. Ah, sí, ya, ya. ¿Quiere la revancha, dice? Pues no sé, cuando quiera, cuando se prepare, cuando esté decidido él a ir al car de crash, él sabe en dónde estoy, dónde me encuentro. Yo realmente no sé en dónde se presenta, más ahorita que no hay funciones en la calle, pero sigo con todo gusto a ir a donde él va. Pero ojalá, ojalá retomara esa rivalidad que fue interesante, fue importante, pero sobre todo emocionante. Les comento que fue con él más de un año. Ahí las últimas funciones fueron en el car de crash. Ahorita andamos más en el tema, pero yo soy profesor de los niños. Y mis niños, había veces que terminaban nuestra lucha y se iban a patearlo, se iban a pegarle, porque realmente él hace su trabajo, de ser un rudo, de estarle pegando a mí, que yo era el técnico, el no ídolo de esa arena, pues, pero sí a alguien muy querido, gracias a Dios. Y los niños le iban a pegar, se le iban encima. Mis niños me decían, profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué le pegan tanto? ¿Por qué le sacan sangre? ¿Por qué siempre le ganan? Y les puedo comentar que al último, cuando le gané la cabellera, con mucha emoción, a algunos niños de los que entreno, llorando de emoción, al igual que yo. Y todo eso que te transmite la lucha, todas esas emociones, todo eso que vives con un niño, con la gente, con el aficionado, pues, es lo que te hace muy especial y es lo que te hace vivir dentro de él. Y es algo que, si él quiere la revancha, yo estoy puestísimo y volverle a hacer, de sentir a la gente esas emociones, ¿no?